De la iglesia y de la mija, que felices son los momentos que nos causan tanta risa, con mis alerdes compadres que vinieron muy a prisa. A prisa llegamos comadre, por el barrio del charquito. Ya su esposo es mi compadre, y su hijo mi aljadito. Ya podré decirle a todos, que le bauticé en chiquito. Chiquito, susto me ha dado, y a mi esposa que maltrata. Compadre no sea pelado, y no estrella dando lata, porque al giro mal cuidado, le salga por la culata. Movidito, movidito, es un ritmo tropical. Movidito, movidito, así se debe bailar. No le afloje, no le saque, nadie se deje ganar. El que pierda la contienda, con la escoba de bailar. Movidito, movidito, es un ritmo tropical. Movidito, movidito, así se debe bailar. No lo puedo, no le salga, 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 no le salga. No lo puedo, no le salga, no le salga, no le salga. No le salga, no le salga, no le salga. ¡Gracias! 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 Amaste en tus ojos el mío alma Tan solo un momento Tan solo un instante Y yo me rendí Levari Que tus ojos vividos me darían la vida me daría ternura y yo me creí. Sentí que tu cuerpo estaciado se unía con el mío. Soñé que mi alma llegaba por mi amor. Mentira, 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 tan solo mentira, era solo un sueño, un sueño de amor. Un sueño de amor. Un sueño de amor. Un sueño de amor. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Tierra caliente, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!